Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Quien les habla, Darío Fernández, compartiendo con todos ustedes. Vamos a seguir este tema, este temita que es un tema cargado. Vamos a estar hablando hoy de las elecciones también. Vamos a estar hablando de diferentes cosas, ¿no? Vamos a dar un bosquejo completamente de todo lo que está sucediendo hoy, ¿no? Vamos a pasar ahora a esta noticia. Ustedes saben que yo les vengo diciendo que yo y muchos queremos impulsar una ley. Y de hecho, muchos en el mundo ya lo han hecho para prohibir el comunismo en el mundo. Como mismo está prohibido el nazismo, prohibir también el comunismo. Pues bien, como el comunismo prohibido por criminal, el debate que trasciende Eslovaquia. Miren esto. Eslovaquia aprobó recientemente una ley que proscribe el comunismo, pero el núcleo del problema no es la existencia de una plataforma política totalitaria, sino el hecho de que la gente lo vote. Claro está. Esto quiere decir que aunque tú prohíbas. Y Eslovaquia o todos los países del mundo. Si las personas siguen teniendo estas ideas tan locas. De qué manera tú puedes trabajar la mente para que. Países. Que sufrió en el comunismo a las personas que viven ahí. No quieran volver al comunismo. Fíjate esto. Fíjate esto. Ok. Eslovaquia ha aprobado una ley que le que declara organización criminal al partido comunista y prohíbe la utilización pública de sus símbolos. Con ello se une a un coro de naciones que ya han adoptado anólogas disposiciones. Será estas medidas realmente efectivas para eliminar el peligro. Que un régimen totalitario asesino como el comunismo implica. Generalán tal vez un indeseado efecto secundario de simpatía hacia los proscriptos. Y quizás lo más importante son ellas compatibles. Son ellas compatibles con los principios rectores de la libertad de expresión. El derecho de asociación y el debate de ideas que caracterizan a las sociedades genuinamente libres. No estaremos poniendo rumbo hacia un neo autoritarismo de sentido contrario. Son preguntas. Que uno se tiene que hacer también. También las resoluciones europeas. La ley eslovaca se inscribe en el marco de la ley de memoria histórica dictada por el Parlamento Europeo del 2000 del 2019, septiembre y 18. Dicha resolución afirma que deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa. Con el fin de honrar la memoria de víctimas condenadas a los autores y establecer las bases a una reconciliación basada en la verdad y las memorias. Seguidamente subraya que la Segunda Guerra Mundial fue resultado directo del infame tratado de no agresión nazi soviético del 23 de agosto del 1939. Se dio un conocido como Pacto Molotov-Rivertrov. Y sus protocolos secretos que permitieron a dos regímenes totalitarios que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en sus zonas de influencia. Y por último, solicita a todos los estados miembros marcar el 23 de agosto como Día Europeo conmemorativo de las víctimas del estalinismo y del narcismo. En consonancia, pues el Parlamento eslovaco consideró que el partido que rigió los destinos de la República Socialista de Checoslovaquia entre 1948 y 1990. Su ramificación actual, el Partido Comunista de Eslovaquia, serán tenidos por organizaciones criminales. Por lo tanto, se prohíbe la exhibición de sus símbolos, así como asignar calles o plazas o espacios públicos, nombres de personajes representativos de dicha ideología. Pero yo creo y yo estoy de acuerdo con el Parlamento completamente. Yo creo. Que no pudiera, que yo no permitiría, yo no permitiría en ningún momento. Símbolos del comunismo como no se permiten. Símbolos. Del narcismo. En otros países, por ejemplo, la vecina República Checa tiene una norma anóloga vigente desde 1993. Otras naciones europeas que han seguido senderos similares han sido la ex República Báltica de Letonia y Lituania, donde se dictaron las respectivas legislaciones prohibitivas en 1991, entre las que hicieron más recientemente Ucrania en el 2015. Fuera del ámbito europeo y tal vez el ejemplo más conspicuo sea el de Indonesia, donde retirados, reiterados reportes dan cuenta de arrestos de personas por motivos tan simples como llevar puestas camisetas con dibujo de la hoz y el martillo. Las sentencias impensables en Europa pueden llegar en Indonesia hasta los 15 años de prisión, por lo que el jefe de la Policía Nacional, Badrodín, Haití, advierte, no jueguen en serio la ley, lean la ley. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Y es mi criterio. Bien, si tú tienes un régimen, si tú tienes un régimen. En el cual. Fíjense bien. Asesinó. En el cual mató de hambre. En el cual hizo que familias enteras fueran al canibalismo, como en el caso de los bolcheviques. Producto de la ideología comunista. Si ya tú tienes la experiencia. De lo que ha sufrido la humanidad por culpa del comunismo. Por culpa del comunismo. Oye. Es mejor prohibirla. Es mejor mantener la historia que la humanidad, que las nuevas generaciones. Conozcan. Lo que sucedió. Conozcan los millones y millones de personas que han muerto en el mundo por el comunismo. Pero prohibirlo. ¿Por qué no? Prohibirlo. Pero que esa esa ideología no te lleva a nada. Esa ideología no te va a resultar absolutamente nada. Eso es la ideología que te va a llevar nada más que a la pobreza. Porque eso es lo único que ha traído en el mundo entero. No hay más nada. Comunismo es igual a pobreza. Socialismo es igual a pobreza. No hay más nada. Quítense en la cabeza eso. En su liminar libro Liberalismo. Este escritor Louis von Mises escribió. Solo la tolerancia puede crear y mantener la paz social. Sin la cual la humanidad recaería en la barbarie y en la penuria de los siglos pasados. A esa barbarie y penuria alude el premiliado periodista Fleming Rose cuando dice, en términos históricos, la tolerancia es una invención relativamente reciente. Cuando se trataba de disidentes religiosos, se consideraba un deber perseguirlos como amenazas por el orden público y la salud espiritual de la sociedad. Los creyentes eran obligados a erradicar herejes y blasfemos. De otro modo, ellos y sus comunidades se arriesgaban a convertirse en blancos de la ira de Dios. Bueno, eso es lo que se pensaba y se decía en ese momento, ¿no? El proceso que condujo a la humanidad a confrontamientos más respetuosos y tolerantes fue ciertamente largo y tortuoso. Entre sus marchas y contramarchas se sumaron aportes a como los voltaire. Para quien la tolerancia es la consecuencia necesaria de constatar nuestra esencia falibilidad y que perdonamos nuestras mutas incesateces es primer principio del derecho neutral. Esto es un artículo un poco más social, un artículo de más tolerancia. Y hay una pregunta que se hace aquí que le voy a leer y compartir con ustedes. ¿Por qué la gente vota al comunismo? Si ya la gente sabe todos los problemas sociales. Si ya la gente sabe todo lo que trae consigo el comunismo, ¿por qué la gente? Hay gente que le gusta el comunismo. Pregunta. Y es una pregunta, una pregunta un poco. Psicológica también. En definitiva, el núcleo del problema no es la existencia de una plataforma política totalitaria, sino el hecho de que la gente lo vote. Argumenta al respecto Luis Ferreni, que en una primera aproximación podría teorizarse que la gente vota. Autoritarismo, porque no ha vivido bajo ellos, es atraída por sus fantasías idealistas o ha sido seducida por algún carismático gurú. 100% de acuerdo. Sin embargo, hay otra idea que el autor encuentra más potente y es que a la medida en que asumimos. Asumimos. Asumirnos en la medida en que asumirnos libres implica también asumirnos responsables. Es más fácil elegir entre alternativas que eligen la responsabilidad individual a una a una costa de entregar a cambio la libertad. Por supuesto, la teoría vuelta a la seguridad de nido infantil, donde las necesidades son mágicamente resueltas, tienen como contrapartida resignar la libertad. Por eso no es inmediatamente percibido. Menos aún se advierte que ninguna necesidad sea realmente cubierta en los totalitarismos, ni que la vida se tomará opaca, miserable y triste. Según Ferreni, así como es, así como en tanto individuo, nuestra adquisición paulatina de libertades va de la mano con la asunción cada vez mayor de responsabilidades existentes. También sociedades parcialmente responsables y sociedades plenamente responsables. Por eso, pero ese camino es cuesta arriba y las plataformas autoritarias que proponen un idílico regreso a la dependencia infantil son en ese sentido mucho más atractivas. Si a eso le sumamos propición mediante lo irresistible, atracción por lo prohibido, el efecto de Von Rand puede ser catastrófico. Si hace falta un ejemplo histórico para corroborarlo, bastante pensar en el cristianismo condenado al inicio a las sombras de las catacumbas. Término elevado por el emperador Teodosio, así se fue lejos en el año 380 a religión oficial única del imperio romano y más aún el propio decreto conocido como edicto de Tesalónica con juntos pupulos. O que lo que quiere decir a todos los pueblos emprendió una persecución inversiva diciendo ordenamos que tenga el nombre de cristianos que ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esa norma. Mientras que los demás los juzgamos de mentes y los y los locos sobre lo que pesará la infamia de la herejía. El artículo está muy profundo, pero quería leérselo. Porque creo que aquí está la base de por qué hay personas que todavía les gusta el comunismo, porque la gente le dice todo es del pueblo, todo será del pueblo. Usted tendrá de todo, pero no le dice usted tendrá de todo, pero si tú, si usted no trabaja, no va a tener nada. El gobierno totalitario no puede existir. El gobierno está para velar que se cumplan las leyes sin mezcluirse dentro de la economía de un país, sin mezcluirse. Dentro. De lo que cada negocio o cada empresa pueda realizar. Porque cuando eso sucede, cae en el totalitarismo y cuando un gobierno quiere manejar la economía, como sucede en Venezuela, como sucede en Cuba, es un desastre. Total. Eso es lo que sucede. Y está sucediendo hoy también. Dentro de los Estados Unidos. Y voy a seguir con esta otra noticia. Por qué digo. Y tonel sortir... No.